Buen día gente de mi canal, ahora sí vamos a continuar con la parte 2 de este cambio de cadena, corona y piñón de DR350 o DR250 Aquí ya conseguí la corona que es la que va, bueno y lo único que hice fue colocarla y ajustar bien los tornillos Ahí está, la tuerca es bien ajustada con sus tornillos y ya está cambiada y vamos a colocar esto en la moto Vimos a la rueda de la moto y nos fijamos acá que esté bien todo, si hace falta colocamos grasa y colocamos ahora sí la corona acá Fijándose obviamente que esté todos los bujes de ahí adentro como corresponde, como habíamos sacado y demás esos separadores Ahí está, y volvemos a colocar aquí Colocamos la rueda y bueno lo único que tenemos que tener en cuenta al colocar la rueda Básicamente es hacer coincidir las pastillas en el disco, yo ahora estoy con una sola mano, yo creo que ahí lo ven bien Básicamente esto, en la pinza hacer coincidir las pastillas y bueno van empujando la rueda y la colocan en la posición que va nuevamente Yo tengo una sola mano pero bueno lo pude hacer y bueno alinean todo y vuelven a colocar el eje Así que esto no tiene mucho misterio, de la misma manera que sacaron vuelven a colocar Volvemos a colocar de la misma manera que sacamos esto, volvemos a colocar exactamente igual para no confundirnos y ponemos la tuerca Bueno acá tenemos lo que es la cadena, en este caso es una cadena sin orrin, de nadir, dorada La vamos a abrir, yo lo que sé acá me voy a colocar guantes para manejar el tema acá de la colocación de la cadena y demás Que va a ser más cómodo Bueno como verán acá el piñón ya estaba puesto de la parte anterior del video Y lo que vamos a hacer ahora es, ya les dije con unos guantecitos La moto está un poquitito suspendida la rueda para poder girarla Y lo que vamos a hacer es colocar la cadena pero en realidad la colocación de la cadena es para medirla Porque la cadena, esta cadena tiene 118 eslabones Entonces seguramente hay que cortarla la cadena Ahí está porque no nos va a dar el largo, nos va a quedar larga Entonces ahí como verán la vamos a ir colocando La vamos a ir pasando por donde corresponde La moto viene un poco sucia, a mí me gusta trabajar un poco más limpio Pero bueno, ya si uno se pone a lavar también las motos que te draen y demás Es medio complicado Así que bueno, como verán ahí La vamos pasando Quiero que se vea claramente en el video Como lo van haciendo Ahí yo pude poner la cámara, el teléfono en una posición fija Así pueden ir mirando mejor como trabajo Bueno, acá se sale, lo mismo, lo llevamos así Bueno, y esta es la parte en donde tenemos que prestar mucha atención ¿Cierto? Porque acá ven la cantidad de cadena que nos sobra Acá es donde vamos a tener que medir muy bien ¿Cómo va a ir? Para no tener ningún problema ¿Cierto? Yo ahora voy a sacar el otro eslagoncito Vamos a probar Y si obviamente vamos a traer la rueda con los topes al mínimo O sea que la rueste lo más acercada acá posible para luego tener registro Bueno, voy a cortar un momentito la grabación Así acomodo la rueda hacia adelante Y preparo lo que es la unión Bueno, ahora sí Me vuelvo a poner el guante acá para estarnos cómodos Entonces, yo ya ahí traje La rueda lo más adelante que pude Prestaba atención que no vaya a raspar Acá le hay un puesto en neumático más grueso Y si la traigo más adelante todavía me toca en el urquillón O sea que tengo que arrancar de esa posición Para adelante Bueno Entonces acá Por ejemplo, si arrancamos ahí Yo no sé si ustedes se dan cuenta Si arrancamos ahí Tendríamos que ver que ahí esté bien Tendríamos que cortar esto Acá para que nos quede Listo y listo como para poder colocar la unión ahí En un reemplazo de esta Pero ya les digo Prestando atención yo creo que ahí sí Vamos a tener margen Aquí Ahí tenemos un buen margen Porque si no Nos tenemos que ir al eslabón siguiente Nos iríamos acá Y ya nos quedaría muy floja O sea que El que tendría que cortar Sería este Acá tendría que abrir Que ahora también les voy a mostrar el proceso En la piedra Como voy a hacer Para sacar el eslabón Ahí lo dejo marcado Y nos mudamos al otro sector Bueno, acá como verán Yo con este hilito Marqué que tengo que sacar Este de acá Así que en realidad Lo que yo voy a hacer Lo voy a pasar con la piedra Con mucho cuidado Les voy a pasar acá De los dos lados Como para poder desarmar el eslabón Y si no lo hacen puesto Con alguna moladora Y demás Pero bueno, acá Yo para no sacar la moladora Y demás Lo traigo a la moladora de banco Si no lo hacen con la moladora de mano Bueno, voy a empezar a hacerlo Y luego les muestro como va Bueno, ahí como verán Le rebajé No sé si lo llegan a ver Porque no me da vuelta la cadena Si no, le rebajé bien con la piedra Los pernitos acá Para ahora clavarle Un destornillador Vamos a clavar un destornillador aquí Y lo vamos a abrir Bueno, ahí le di un golpe Con un destornillador Clavándosela ahí Y abrí Aquí la cadena Aquí tenemos el sobrante Que si no me equivoqué Lo hice bien Bueno, ahora Vuelta en la moto Volvemos nuevamente A pasar la cadena Como les había indicado hoy Bueno, entonces Ahora sí Ya estaría Como para enseñarles Volvemos a poner los guantes Porque si no Nos ensuciamos todos Y bueno Aparentemente ahora sí Le acerté Si no me equivoco Ahí está Ponemos la traba Vamos a sacar el guante Ponemos la trabita aquí Y ponemos Siempre En el sentido Si la rueda gira para allá La trabita De esta manera Y ahora voy a buscar una pinza Y la coloco Esperenme un momentito Que traigo una pinza Vamos a cortar el video Así no se hace tan largo Bueno, y acá estamos Pinza en mano Y ponemos la traba En esta posición ¿Está? Ahí está Ahí está ¿Listo? Bueno Y ahora En un próximo video Les voy a enseñar Como darle la tensión Correcta A la A la A la A la A la tensión de la cadena Vamos a poner En otro video Como estirar Cadena de DR350 Y aquí Lo que vamos a hacer Ahora No hay mucho misterio De la misma manera Que sacaron esto Es con un tubito Número 8 Que me lo regaló Mi amigo Juan Manuel Unos tubitos espectaculares Stanley Y vamos a proceder A armar nuevamente El protector Del piñón Y listo Van a mirar Mi próximo video Que les indico Como proceder A estirar la cadena Bueno Ahora agarro el teléfono En mano Y les vamos a hacer El final del cierre Muchas gracias Por seguir mi canal Espero que se vaya Poco a poco Suscribiendo más gente Y cualquier comentario O duda Me la hacen Que yo le responderé Muchas gracias Y estamos en contacto